verifica que los triángulos de las figuras son semejantes bueno pues chicos se está refiriendo a este y a este escribe el criterio de semejanza que utilizaste y la razón de semejanza bueno si se conocen todos sus tres lados de cada triángulo bien podríamos empezar ver si son semejantes por el primer criterio de semejanza que tiene que ver con que chicos que tiene que ver que dos triángulos son semejantes y sus lados correspondientes son proporcionales y sus ángulos correspondientes son congruentes bueno empecemos primero con el primer criterio pues veamos chicos venimos nosotros y decimos vamos a ver esta que yo la voy a tomar como su base con esta base verdad este con este aquí es igual bueno se puede simplificar verdad mitad dos mitad cinco me queda dos quinto vamos con otra vamos con este seis lo vamos a probar con este quince estamos claros seis y quince ahí lo tenemos bueno se puede simplificar verdad tiene tercera dos y tercera cinco y como pueden ver pues es igual a dos quinto verdad con el que probamos anteriormente ahora veamos el último pues chicos y si cumple con el con los otros lados dos quinto entonces ya la hicimos bueno venimos nosotros decimos ocho con quien ocho entre veinte simplifiquemos pues mitad cuatro mitad diez mitad dos y mitad cinco como pueden ver pues ahí tenemos lo que nos da dos quinto que sería el mismo valor de la razón de los tres lados estamos claro por lo tanto podemos decir nosotros que sus lados son correspondiente son proporcionales dicho de otra forma que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales por lo tanto podemos decir nosotros que estos dos triángulos que son semejantes por el primer criterio por el primer criterio de semejanza del triángulo y prácticamente como quedaría la razón bueno lo vamos a poner aquí abajo y la razón entre ellos es decir dos quinto es lo mismo decir dos dos punto cinco bueno chicos si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no estás suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios chao